Bueno, mi nombre es Anelisabeth Cruz Díaz y estamos aquí transmitiendo con el niño Barucosias y con la niña Evelyn Meire, que ellos están aquí y vamos a hacer una entrevista sobre la exhibición Migración. ¿Y qué es lo que a ustedes les gustó de aquí? Los juegos. ¿Ustedes qué piensan de esta exhibición? Que es para niños chiquitos. Es para... También para adultos. Bueno, eso puede ser para cualquier edad, para que personas así se diviertan, que pasan un rato agradable con su familia. Seguimos reportando aquí para Roda Noticias y yo soy Anelisabeth Cruz Díaz con... Evelyn Meire y Barucosias. Bueno, gracias. Adiós.